¡Suscríbete al canal! 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 Que deja de poner, baby, que te azoten por letras Y digo, dale, ma, pero que tú quieres, ma Que deja de poner, baby, que te azoten por letras Hacemos un feliz day, chilling en la barra Observando cuál será mi próxima vez a parar, coger Que tú quieres que te azote, te castiguen en la cama En el suelo, toda la noche hasta el amanecer Se me activa el satélite, déjame cogerte la señal Mami, dóbrate, si no, solo provócame Enséñame de tu destreza Sexología combinado con mi bellaquera Echa pa' acá Que tiene una sorpresa Que la voy a dar Mujer, déjame ver Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando, ma Yo quisiera ver Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está provocando, ma Ella es pesada que le gusta, ma Se quita la ropa perdando Conmigo se envuelve Conmigo se envuelve La vida no lo resuelve Ella es pesada que le gusta, ma Se quita la ropa perdando Conmigo se envuelve La vida no lo resuelve Dímelo que él ya me está provocando Dímelo que él Dímelo que él Que te acaricen todas partes Dímelo que él Mucho placer por nadarte Dímelo que él Que el sonido de la tarde Dímelo que él Te apete y te abracen Dímelo que él Que te acaricen todas partes Mucho placer voy a darte, me manito que era amarte Me copia, lo que sirve, sirve, y lo que no, paliza, pacón, capi Prrr, 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 los animales falsológicos, está aquí, eh, y en la hoja, capi Yo no sé cómo secarme a tu piel y decirte lo que siento por ti Saber que tú no estás, de nada le existí Dime si tú quieres estar conmigo esta noche, sí Acercate, me siento el bajo de mercenario Oh, yo sé que mi reggaetón me está tentando Me siente el bajo del mercenario Oh, 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 oh Sosa, Sosa, Sosa Me la vencó Azotando tu cuerpo, rozando Me pongo la cadera y con el vientre estoy guayando Eso es así, verdad Azotando tu cuerpo, rozando Me pongo la cadera y con el vientre estoy guayando Y me encuentre, baby, recuerdo a ti Me gusta la manera en que me miras a mí Dale flauner, del que a ella le gusta Melodía fina y avalencia que asusta Me lia, me chica, maravillosamente Me loco de el vientre, mucho en mi beso presente No te confundas, va, yo soy inteligente Soy el mejor novato, me pregúntale a la gente No sé cómo secarme a tu piel Y decirle lo que siento por ti Saber que tú no estás, dale sin ti Dime si tú quieres estar conmigo esta noche Y así, sienta bien Y siente el bajo de mi escenario A lo que siento en mi reggaeton Me está tentando Y siente el bajo de mi escenario Mami, ven y dime que te quieres Te lo dice el nene Y que te lleve Que te desplacere Y que te llame el amor en las cuatro paredes Ay, mami, ven y dime que te quieres Te lo dice el nene Y dime que te lleve Que te desplacere Y que te lleve el amor en las cuatro paredes Te loco de los ojos Te echa en ti a hogar de veces Y una gata como tú Lo mejor se merece No vuelte al diar Que el perreo nunca se hace Así que dale, mami, veguese Y sienta como crece No sé cómo secarme a tu piel Y decirle lo que siento por ti Saber que tú no estás, tal existir Dime si tú quieres estar conmigo Esta noche, sí Acércate Y siente el bajo de mi escenario Yo sé que mi reggaetón te está tentando Y siente el bajo de mi escenario Oye, porque muchos pueden tener marroneo Pero son pocos los que lo hacemos con flow Raffi Mercenary Baby Becker Esto es Demencia Musical Porque nuestro mundo es demente Jaja, hey, una copia Claro, mía La maravilla Oh, 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 oh Emocion, ser, mami Me iré Me iré Dime lo que tú vas a hacer En tu cuerpo darte placer Besarte esos labios con sabor a miel Estrujarnos la ropa Acá no vas a poder Dime lo que tú vas a hacer En tu cuerpo darte placer Besarte esos labios con sabor a miel Estrujarnos la ropa Acá no vas a poder Yo quisiera verte Venerte En pocas palabras Quiero comprender Que quisiera Ser tu suerte Para poder alumbrarte Darte calor de día Y de noche besarte Y es que yo quisiera Mi nena Que yo no quisiera Estar contigo la noche entera Vámonos que viajes Para las praderas Para que te lleves Me lo recuerdo De una noche placentera Y mera Que quisiera Comerte entera Besar tu piel La compra O en la arena Con tu pelo Me seduce Como una sirena Me trae Por calor De tu piel morena Y de mi todo El viaje Con la sensación Te llevaré a lugares Que solo ven por televisión No es mentira Fácil de creer Vente con tu papá Tu nene Alcángel Dime lo que tú vas a hacer En tu cuerpo Darte placer Besarte esos labios con sabor a miel Besarte esos labios con sabor a miel Estrujando la ropa Que no va a poder Dime lo que tú vas a hacer En tu cuerpo Darte placer Besarte esos labios con sabor a miel Estrujando la ropa Que no va a poder En el centro de la pista Sotarte enseguida Voy a verte el mahón Hasta sacarte chispa Lo de mi femenina favorita Con tu piel canelosa Bella cosa Cuando tú me rosas Allí que escandalosa Como tú me provocas Mami no va yo Así que abre bien Ponte lo en la boca Espeta Bellaqueame con frecuencia Necesito un poquito De tu asistencia Que tú me recomiendas ¿Cuál es tu preferencia? Que el frente de espalda No te hagas la santa No te eche guille Yo sé que eso a ti te encanta Dime qué tú vas a hacer Si te pego y yo me pego Mami eso me encanta Es que no me puedo contener En la manera como tú me miras Mami me arrebata Dime qué tú vas a hacer Si te pego y yo me pego Mami eso me encanta Es que no me puedo contener Es que no me puedo contener En la manera como tú me miras Mami me arrebata Dime lo que tú vas a hacer Que tu cuerpo darte el placer Besarte esos labios con sabor a miel Te pego y yo me arrebata Te pego y yo me arrebata Que no me puedo contener Dime lo que tú vas a hacer Que tu cuerpo darte el placer Besarte esos labios con sabor a miel Te pego y yo me arrebata Que no me vas a poder Ajá, hey yeah Están pendientes Aunque esto es Una evolución distinta De lo que es Baby Records La maravilla La nueva generación de reggaeton Movimiento Papiá Brarrá Olurrá Ella me enloquece bailando Wow Su cuerpo me activa Y yo quisiera comérmela viva Y mi gata pasa la liga peleando Wow La destreza domina Se va a tabaco Sin que nadie se lo impida Yo me inspira Ella me enloquece bailando Wow Su cuerpo me activa Yo quisiera comérmela viva Y mi gata pasa la liga peleando Wow La destreza domina Se va a tabaco Sin que nadie se lo impida Yo te expira Yo te despido Yo te despido Y valiente por un piso, y así te convenizo Demasiado sencillo con mi flow, atrevido En el sol, tal ombligo, de forma aún te quito Sabe lo que te digo, la manera como lo mueve Porque la flecita como si fuera una visión Cuando tomo tu cuerpo, me acerco a tu piel Dice toda excitación, ya lo pido Ella me loquise bailando Su cuerpo me activa Yo quisiera que me reviva Mi gata mata la liga peleando La detreza domina Se va acabando sin que nadie se lo impida Ella me loquise bailando Su cuerpo me activa Yo quisiera que me reviva Mi gata mata la liga peleando La detreza domina Se va acabando sin que nadie se lo impida Me gustaría tocar el tiempo Lentamente abrarte al ojito Quiero decirte que esto a mi me vuelve el propio Yo quisiera me rear contigo Mírala como se suelta en la esquina Cuando la miro pa' atrás siempre me mira Ella tiene a su persona que me intriga Y a la vez me huila A meterle con el flow que tengo Yo me intento Haciendo temblor a mi mamá Tengo no Yo te chequea un par de veces Y una gata como tú No me vuelve a ser merece Me vuelve a liar que el perreo no te hace Y a la vez me vuelve a ser merece Sin que darle más Que te que se sienta como un presidente bailando Yo sé que te está grabando Imagínate mi cama bailando Ella me loquise bailando Su cuerpo me activa Yo quisiera que me reviva Mi gata a matar la liga peleando La detreza domina Se va a matar la liga peleando Ella me loquise bailando Su cuerpo me activa Yo quisiera comérmela viva Mi gata a matar la liga peleando La detreza domina Se va a matar la liga peleando Se va a matar la liga peleando Que se lo impida Aaaaaaa! Hay que dásela, porque la quiere Y se diga que yo estoy cotizado Porque a mi guagua yo le puse un tintado Es que ya no aguantamos tu bla 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 Por mi familia yo he sido criticado El libro, hey Para que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Para que tú no me llegues, te puse un tintado Para que tú lo niegues, ustedes a mi tienen que dámela Para que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Para que tú no me llegues, te puse un tintado Para que tú lo niegues, ustedes a mi tienen que dámela Hay que dásela, porque la quiere Hay que dásela, porque la quiere Me busco mi dinero yo solo, solo necesito ayuda cuando yo voy a contarlo Anoche gasté como siete palos, muchos me copian el flow Pero no saben usarlo para el palo Me voy a dar un par de clasesitas, pero nunca como yo Yo exploto como dinamita, dinamita Vivo como un superetal y tengo mami que me tiran a diario por una cita Y toqueba me llama por el enacha Que heavy se encarame esa muchacha Si viene su marido por ahí, el libro se lo cacha Y yo no quiero coro con lambón, con bucón Con soplón de cámara que no son Me tiro pa' Santiago y bajo quince de pasión Y no trancame un bocachique de los asis que emoción Hay que dásela, porque la quiere Hay que dásela, porque la quiere Por lo que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Por lo que tú no me llegues, te puse un tintado Por lo que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela Por lo que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela Recuerda que ponerle un tintado a mi jipe Bien de Rimi con la libreta Llena mi bolsillo, llena la carpeta Somos lo mejor de esta vaina, respeto Hazme, quédate, banda de todo tipo Mata a tu mujer mientras tú le pagas la libra Toma, te apoyo el pecho, te quita el libra Hay que hablar conmigo, yo soy el pirro Quizá tú digas que yo estoy cotizado Porque a mi guagua yo le puse un tintado Es que ya no aguantamos tu bla, bla, bla Soy la banda por mi familia y yo he sido criticado Pa' que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Pa' que tú no me llegues, te puse un tintado Pa' que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela Pa' que tú no me veas, te puse un tintado Cuando estés en la calle, te puse un tintado Pa' que tú no me llegues, te puse un tintado Pa' que tú lo niegues, ustedes a mí tienen que dámela Hay que dársela, porque la quiere Hay que dársela, porque la quiere DJ Patio Musicolo El libro El famoso Viverrón.music .musicproduction, la verdadera compañía Euro Records Ansel Kinzer Mariah Chibuda Los doce discípulos El ejército musical El líder mundial de la RRJ Zosobrita Music El equipo musical Gen Gen Promotion El otro bando Buddy Flow Talco que Remy Esa carita que tú tienes Dice que te portas mal Y habla lo que te conviene Es un secreto lo que pasa entre nosotros El mismo sistema todos los weekendes Y si tú quieres Anonymous Nos vemos tú a la noche Me tira el celular Para irte a buscar Y si tú quieres traigo algo de fumar Enrólame y prendemos Entre el humo nos vamos a aviar Y en el camino nos conocemos Yo te toco lentamente Ahora dime cómo se siente Ya tú piensas diferente Ya falta poco pa' tenerte Me tira y prendemos Y prendemos Luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar Y si tú quieres Prendemos Luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Te damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar No espero en serio porque no soy un galán Puedes montarte, trabajarte y darte como no te dan Eres perversa del misterio, también eres mi rival Quieres fumar pa' sacudir todo su estado mental Te voy a besar como a ninguna, ma En tu pante hay una laguna, ma Tú eres loca con mis locuras, ma Déjame saciar la sede Se fue a trarte a la pared Deja que mi mente envuelva lo sagrado de tu piel Quédate aquí un rato más Después que chinguemos y terminemos Cuando salga el sol te vas A sexina en la cama Eres capaz de nunca echarte pa' atrás Castigo del mal y no lo fue el plazo Quédate aquí un rato más Después que chinguemos y terminemos Cuando salga el sol te vas A sexina en la cama Eres capaz de nunca echarte pa' atrás Castigo del mal y no lo fue el plazo Mientras yo enrolo, se hace un muño y se acomoda Ella quiere estar en la nota y venirse al mismo tiempo Con el listismo al cataón de que le llega Se lo lleva a la garganta y ya quiere sentirlo adentro Si le vieran la cara que pone cuando le entraba Dice que es más real cuando está arrebatada Y cuando fumaba junto a la pose se dejaba Prendemos otra seta si esta se acaba Prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo Si el arrebato no se quiere acabar Si el arrebato no se quiere acabar Prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo Si el arrebato no se quiere acabar Me acuerdo cuando te buscaba y tú te encojonabas siempre que fumabas Las cosas cambiaron, ahora tú te vas a capear, fuma y te arrebata Tranquila que yo no te busco bebecita de eso la vida se trata Dice que no mamaba y ahora tú eres la masata Pones mis temas de cacho cuando te retrata Porque no chingamos de nuevo por todo lo que sea que ahora si me la saca Si quieres prendemos un momento baby tú está clara no fumo haraca Si tu no yo te ronco a vestirle que tengo un haka Que yo tengo un haka Pues mandarle pa' el casco y también pa' las patas Siempre que es el cuerny se enchima le dice a todo el mundo que tú eras esta pata Llegar a la sur del hotel bebecita pa' hacerlo encima de la butaca De 10 mil solas pa' acá En peco se hago chingando más de eso se trata Y dime si si o dime si no Quiero hacértelo, baby prendelo Le gusta que le compre Versace y todo caro Te gusta que te jale por el pelo y te hable malo Le encanta baby que en 4 te dé Llamar a su amiga pa' que yo le dé Pa' darle que darle con pa' el coser Las dos a la vez Tú sabes que es lo que es Y con esa narcota Encima de mí cuerpos rebotan Y cuando a mí me sube la nota Todo tu movimiento yo lo devoro lento Y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar Y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar Anonymous El negro del pasa, baby El negro del pasa, baby Nel Flow Flow Music DJ Nelson The Flow is back You know O&B Car Beats Carbon baby Nel Flow Cartel Rekord Night City Nesu Jan Paul Real G for life Este es verdadero Rimmel Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo hacer Tres ERP Tres ERP Tres ERP Tres ERP Ahí Tres ERP Tres ERP No Tres ERP Tres ERP L strengthen Tres ERP Tres ERP Tres ERP no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.